Seguiremos cantando hasta que se haga de día Seguiremos cantando, cantando, canciones, canciones Mira, así es como va España A los amigos lo que va a hacer Seis películas Seis películas de Madrid Pero es que hay que joderse No, no, no es caso de nosotros Si no, la gente cuando busca información de Barrancos de Madrid Pone el Barranco que queda, pone seis chaves ¿Has logrado, Juan? Pero las vas dosificando Y entonces, yo lo tomo No lo pido, eh Pero no lo pido, eh 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 No lo pido ¡Gracias! 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 Porque la rueda se hace para rodar En una yaltao o con un tío dentro ¡Gracias! ¡Gracias! Es como una especie de príncipe de agujeros. Quiero que el mundo era redondo. No, no, no. Una parte de la entidad. La gente se encuentra desde hace un año. Tuvamos el estudio de la tierra de la tierra. La tierra de la tierra de la tierra. Suscríbete al canal. La tierra de una tierra. No, 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 no. Una tierra de la tierra. vamos un poquito vamos un poquito espera para pasar la cuerda abajo vamos a poner la cuerda vamos a poner la cuerda de Ocacias chicas o finito vamos a esperar a tirar la cuerda vamos a esperar vamos a empezar la balones y 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 porque no pusieron un estribo ahí y 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